... Atento señores, atento por favor, atención, 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 30 segundos. Transmite LS82 Televisión Canal 7 Argentina, con motivo de celebrarse el centésimo nonagésimo noveno aniversario de la Revolución de Mayo. Preside este acto el señor Presidente de la Nación, doctor Fernando de la Rúa. Señoras y señores. El 25 de mayo de 2000, la noticia que sobre todo se comenta en los medios de comunicación es la de un inminente ajuste del gasto público que, más severo que lo previsto, se indica llegará a los 1.500 millones de dólares. Todo de acuerdo con las pautas del FNN. Escuela de Suboficiales de la Armada No hay quien no sepa que esto significa, más despidos, la desatención aún más pronunciada en hospitales, el empobrecimiento creciente de las escuelas y de las universidades públicas. En el tradicional Tedeum, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, en una homilía que se califica como dura, advierte que el país marcha en un triste cortejo fúnebre. Un año después, en 2001, el desfile militar se suspenderá por problemas presupuestarios. Batallón de seguridad de la sede del Estado Mayor de la Armada Argentina. Esta unidad creada en 1971 tiene a su cargo la responsabilidad... ¡Suscríbete al canal! 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 Si querés ver este archivo completo, ingresá al www.archivoprisma.com.ar La página web del Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina